Hola Leo, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar haciendo ahora mismo para ti es la lectura del 16 al 22 de agosto vamos a ver que podemos leer para ti primero en temas del amor y viendo en versión extendida todos los casos de relaciones, de Leo buscando el amor, de gente que está en pareja vamos a ver todas las posibilidades, luego de esto vamos a ver temas de trabajo, de dinero, del hogar, de la familia, cualquier cosa interesante e importante que se aparezca en las cartas para ti como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, regálame tu corazoncito y sígueme por telegram, ahí comparto todo lo que estoy haciendo en mi canal y en otros más empezamos Leo, empezamos entonces con Leo que va a estar muy acaramelado, acaramelada con una persona que parece ser que te encanta realmente te hace vivir la vida, te hace disfrutar la vida, te hace sentirte enamorado, enamorada y te hace iniciar un juego romántico y esta semana va a ser sumamente propicia para esto, para la gente que está en pareja de enamorados, de novios yo veo una semana bastante romántica, veo una semana que puede resultar bastante apasionada pero cuidado con que la pasión se nos quiebre, se nos tergiverse porque veo la aparición de una persona que te va a venir a atentar, por la cual puedas tener ese romance en vez de decidir tenerlo y ese momento romántico con tu pareja, decidas tenerlo con otra persona ojo, te vas a sentir como teletransportado en esta energía de romance, de amor, de todo esto centra bien hacia donde quieres, centra bien la diana, dale con la flecha y el arco pum, directo hacia la persona que realmente es la apropiada para mis Leo que están en pareja, una semana de pasión una semana también donde puedes ser tentado, tentado por alguien pero yo creo que en principio Leo se va a dar cuenta que esa tentación es una tentación pasajera yo creo que se va a dar cuenta de cuál es su mayor valía y va a estar en este no sé qué hacer sí, pero yo creo que Leo al final va a decidir por su pareja y si lo fuese por su familia, ¿no? esto para Leo que está casado, casada, que está conviviente para las personas de Leo que están metidos en un triángulo amoroso en una relación con alguien que está comprometido o comprometida es una semana muy bonita, una semana muy romántica una semana donde puedes como... esta persona con la que estás te va a vender un mundo maravilloso, fantástico ojo, acuérdate de pisar tierra porque se presta esta semana a hacer tantas promesas que tal vez no se van a cumplir entonces acuérdate que a veces lo peor son las ilusiones frustradas aquello que yo quería que no termina de suceder ¿sí? entonces manteniendo los pies bien puestos sobre la tierra ¿ok? va a ser una semana bonita, una semana romántica una semana de encuentros ¿sí? y disfruta sabiendo que no todo lo que se diga en esta semana no todo lo que se prometa tiene que hacerse realidad ¿ok? para Leo que está en relaciones de amigos con derechos nuevamente unos días bonitos unos días muy de estar juntos y tal pero va a surgir una situación ¿sí? donde se puede estar viviendo como el preludio a una despedida ¿ok? entonces abre bien los ojos si tú quieres conservar a esta persona abre bien los ojos y manejate de otra forma porque yo creo que esta persona es como que va a ser una semana tan bonita pero va a estar creando una despedida y posteriormente va a alejarse ¿sí? y yo creo que es porque forma relación con alguien más entonces en esta especie de despedida que hace contigo a la vez está como sopesando a ti y a la otra persona a ver con quién me quedo al final ¿vale? para quienes están en relaciones de exparejas perdón, de separados, divorciados, viudos ¿no? que has dejado una pareja atrás yo te veo esta semana como decidiendo entre dos personas dos personas que te atraen mucho con una persona decides la vida decides cómo te sientes decides con el amor con la otra persona decides más con la mente lo que me conviene lo que debería a ver qué cosa vas a descubrir en esta semana leo qué es lo que más vas a estar decantándote ¿no? por todo el romanticismo y la vida bonita y alegre o por la mente lo que necesito lo adecuado lo correcto lo que tiene futuro tal vez para la gente que está pensando en la expareja puede hacer una aparición súbita una aparición pum repentina tener una semana de romance contigo o tal vez solo una noche y recordarte las buenas épocas que habías pasado o que habíais pasado juntos ¿qué te da para ti, Leo? vamos a ver los temas de el dinero el trabajo a ver, a ver, a ver temas más terrenales ¿no? venga vamos a ver Leo Leo los aspectos del trabajo para esta semana primera carta que sale ok para esta semana del 16 al 22 de agosto Leo ok ok mira no eres la primera persona que tiene una semana de reflexión una semana yo creo que es porque estamos tan contentos tan felices esta semana con estas energías bonitas amorosas y tal que entonces nos centramos y decimos bueno, mi vida tampoco era un caos ¿no? ¿qué quiero de mi vida? ahora que estoy con esta buena onda ¿no? y te vas a centrar y vas a estar como en una especie de batalla de pensamientos tuyos dice el guía dice el guía anota las ideas anota los conceptos para que luego puedas hacer aterrizar estas cuestiones entonces se viene un momento muy bonito en el trabajo yo creo que tu suerte cambia radicalmente y cambia muy en positivo ¿ok? y lo que te permite estar como en una sensación más armónica más bonita donde puede estar surgiendo algún tipo de de nuevos inicios en este trabajo tuyo de volar repentinamente hacia otros proyectos otra visión de lo que es tu trabajo ¿no? porque es como el inicio de una época no la veo esta época tantísimo como un ascenso ¿sí? pero tal vez hay esos cambios en ti para más bien tu impulsar tu vida y lógicamente también tu trabajo veo momentos de éxito momentos de avance y también de poder ver hacia el futuro lo que más te conviene ¿hmm? entonces una suerte que viene a tu vida muy bien vamos a ver Leo ¿cómo está? Leo que está buscando trabajo a ver si esta semana ¿ves? nuevamente hay este cambio y mucha gente va a estar moviéndose hacia digamos ver proyectos personales ver como yo misma con mis talentos y mis dones puedo sacar trabajo adelante y vas a ver también con nueva mirada o nueva visión todo lo que tengas alrededor tuyo en lo económico en lo político ¿no? todo esto que te rodea y vas a darle de decir ¡ah! ok esto apuntarse aquí yo con mis talentos puedo hacer tal cosa ¿ok? muy bien muy bien por ti posibilidades de recibir un dinero inesperado para muchos puede estar proveniendo de loterías de apuestas y cuestiones similares ¿vale? avances en todos los sentidos y hay una sensación de éxito contigo y también una sensación de que lo puedes todo y esto está genial porque cobra fuerza mi leoncito de Leo en las temas familiares momentos de felicidad momentos de estar por niños para que nos lo tengan momentos también de descanso y yo veo como un descanso que te aporta una nueva visión de lo que es tu vida de hacia dónde puedes ir es como un descanso vamos a decir muy revelador muy de de meditación que luego pum te trae las ideas ¿vale? eso de ay mira voy a descansar ya sé cómo solucionar tal problema ¿no? es ese aquietar un poco la mente ok en cuestiones de salud la verdad es que te veo muy bien sobre todo te veo descansando más relajado esta semana ¿sí? y eso es lo que te va a dar posteriormente toda tu fuerza y todo tu poder venga vámonos a ver una bendición para esta semana para Leo que te tiene de parado el universo que cosa buena trae para ti Leo ok me hablan sobre todo de alejar penas ¿sí? de alejar pensamientos de problema y convertir esta semana en algo más positivo en pensamientos positivos energías positivas que te circundan ok ¿ves? ahí está y también de un acercamiento un acercamiento hacia tu área más espiritual que te va a dar una fuerza un poderío que te va a dar también una lucidez y una amplitud en lo que sea tu aura ¿sí? angelito mío espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo bye bye ¿sí?